hi guys this is ever for ever gracias por acompañarme en un nuevo vídeo ever for ever hey guys this is ever for ever otro vídeo más tenía un mes de no montarme en este vehículo miren vamos en el v&w está un poquito desordenado este carro falta pintarlo porque esa puerta de atrás que compramos no casa muy bien entonces la llevamos de un experto que trabaja solo puertas a monterredondo venimos aquí con mi amigo kevin el pintor que ya hizo lo que tuvo que hacer y no la hace llegar a la puerta correctamente entonces me dijo va llevémosla donde el pintor donde el que repara solo puertas para que lo vea para que me eche la mano pero aquí vamos bien hacer la acelera camina perfectamente tiene un par de códigos que hay que quitárselos pero eso va después me estoy asegurando que corra bien me acabamos de poner aire a las llantas porque se le habían bajado tuvimos que comprar dos llantas porque las dos llantas estallaron del accidente y por esta manera es como se le ha pasado falta pintarlo me dice mi amigo kevin de que no más arreglen esa puerta él ya lo pinta el carro y me lo entrega mañana pero no creo que me lo va a dar mañana pero mañana sábado sino que va a ser hasta el lunes digo yo pero bueno aquí vamos teniendo un poquito de paciencia me hace falta mi machete sí porque mire tengo unos suscriptores que vienen a pasear y me dice cree que me pueden recoger en el aeropuerto claro que sí entonces pero quiero tener el carro al cien por ciento si no me va a tocar alquilar algún vehículo pero aquí vamos todavía falta cambiarle el panel miren si ustedes pueden ver el cuero es de este color y el panel es de este tenemos que cambiar de las puertas viejas de las puertas viejas que las llevamos aquí atrás tenemos tienen que cambiarle todo eléctrico porque la amanecía por la parte de afuera tiene un sensor que es el que cierra y abre abre ventanas y le echa ya ver las puertas pero bueno hemos tenido un poquito de paciencia y vamos a tener un poquito más porque yo quiero que me entre en el carro como mejor que mejor que antes vamos para las mesas recuerden si yo soy everforever suscríbase a mi canal denle like compartan con sus amigos lleguen sus comentarios toque la campanita para seguir viendo los vídeos del día del día a día que tiramos y apóyenos miren como ustedes pueden ver el timón está torcido todavía necesita alignment el alineamiento el balanceo pero corre bien corre bien gracias a dios motor no se golpeó nada son las partes de delanteras de la dirección que fue lo más caro ya van dos mil cien dólares en las piezas porque tuvimos que cambiarle otra que pensábamos que estaba bien pero estaban dobladitas entonces todo va nuevo por eso el timón no tiembla miren solo necesita alineado y balanceado entonces ahorita salimos de sanas de lango en las tarpujas vamos para el limón en el limón vamos a cruzamos al desvío limón vamos a cruzar a la mano derecha vamos a ir a monte redondo y ya bueno vean el paso que que va haciendo una lodera va topando a la llanta permítanme un segundito ya regresamos bueno he parado en el limón estamos con Kevin por aquí vamos para donde el monte redondo vamos ya camina perfectamente solo venía haciendo ese ruidito por ahí así como se ve la fachada del DR en este momento todavía falta pastearlo pastearlo y luego que me lo entreguen mecánicamente no tiene ningún problema y eso es estoy haciendo este video porque ustedes me piden como que va el BM entonces ahorita el problema que tenemos es en esta puerta que no cierra bien queda una ranura bueno sigamos el camino bueno regresamos a la moto forever ya fuimos a dejar el vehículo por la tarde le van a estar trabajando la puerta y en estos momentos ya regresamos al taller de pintura ya agarré la moto hola abuel llegamos en camino rumbo a la casa miren aquí vamos por el lado de Canyucos subiendo para Tepeyac todo verde como pueden apreciar buena carretera vamos a pasar comprando una bebida para el almuerzo no sé que mi esposa va a cocinar o que cocinó pero vamos rumbo a la casa salimos tipo ocho y media de la mañana para dar la puerta del BM porque si me urge me precisa tenerlo ya el problema que tiene es una puerta que no encaja bien pero ya le hallaron el detalle que hay que jalarle que hay que meterle y la van a hacer llegar a su línea estamos llegando a la tienda bueno señoras y señores pierden y el cuerpo los sabe lo encontramos en las calles del casco urbano de Chalatenango miren aquí tenemos la iglesia catedral tenemos la ferretería San Antonio tenemos el cuartel la alcaldía y los portales fuimos a darle una vueltecita a ver el BM y están trabajándole espero que mañana le terminen la puerta y lo empiecen a pintar ya el domingo o lunes para poder tenerlo porque si ya me está haciendo falta eso de andar en moto todos los días no es para mí pero bueno estamos aquí en la calle principal de Chalatenango estamos en los portales está Little Season vamos rumbo a la casa ya son las 3 y 10 de la tarde mucha gente ya va para sus hogares 5 de la tarde Chalatenango muere completamente pero a las 6 de la mañana revive Dollar City este es el barrio Chile para toda la gente en el extranjero en Estados Unidos si es de Chalatenango se recuerdan de esta calle este es el barrio Chile vamos rumbo a la Sierpe vamos a bajar por aquí vamos a subir y vamos a terminar rumbo a la metro y luego a la Sierpe y luego a la Sierpe y al principio cuando me mudé para Chalatenango sentía que era un laberinto y las calles muy angostas pero si alguno se acostumbra miren me tengo que detener para que pase él y después paso yo es lo normal de las calles de los pueblos son angostas y como no hay aceras en Chalatenango la gente camina en la calle eso es lo típico eso es otra cosa que no me podía acostumbrar porque no se ve a las pocas aceras que hay digo yo bueno la gente está acostumbrada a caminar en las calles y cuando hay aceras miren los carros donde están en las aceras no hay otra cultura cerrobreña bueno vamos a acelerar un poquito por allá queda el cementerio perdón el hospital y por aquí vamos subiendo a la Sierpe son las calles de la gramita la metro porque aquí está la metropolitana la escuela bueno y seguimos rumbo a la Sierpe esta es la cancha esta es la cancha de la Sierpe y vamos rumbo a la casa de Everforever voy manejando despacio porque traigo el agua cristal ahí atrás yo quiero que se me dé vuelta bajamos la Sierpe siempre estamos en Chalatenango en el casco hermano y luego llegaremos a la longitudinal del norte primero vamos a pasar el puente de Tabulasco estamos dando un recorrido para que tengan idea que tan lejos vive Everforever de Chalatenango montañas al fondo todo verde comenzó el invierno ayer llovió también cayó un buen bombazo de agua como a las 2 de la mañana eso es lo bonito aquí en Chalatenango llueve tipo 7 de la noche 9 o 11 de la noche o a veces en la madrugada ya a 5 de la mañana ya aparece húmedo no más miren que bonito este como túnel como un cañón acabamos de pasar vamos saliendo de la Sierpe vamos a pasar el puente al río miren la gente como disfruta allá abajo estamos sentados en una posita en un río bueno aquí ya entramos a las uvitas así le llaman las uvitas y vamos a llegar a la intersección voy a cruzar a la mano izquierda y voy para rumbo Pepeyac o Arjila si cruzo a la derecha voy rumbo San Salvador y si me voy recto voy para las Mercedes a Zacualpa y hasta el Tao Tao hasta el embalse pero aquí vamos a hacer una izquierda vemos que no venga ningún vehículo procedemos y de este punto a mi casa hay dos minutos ya estamos sobre la longitud de Nalbio del Norte y vengo de ver el BGM porque ya hoy me estoy desesperando que no lo tengo y se están tardando mucho pero ya solo está listo para pintar a la media vez le saquen ese detalle de la puerta que no cierra bien y lo pinta en el vehículo mecánicamente está excelente ya todo lo que se le dobló que se quebró se lo reemplazamos nuevo y como hicimos en el Salvador ya está de toque para correr ya estábamos subiendo van a ver que bonito el paisaje que tenemos cuando casi por llegar a la casa todo verde miren aquí el cerrito que bonito miren las montañas verde como dicen gold green y la gente sigue haciendo sus casitas miren que bonita está ya la están terminando bueno aquí está otra en proyecto miren ya casi la están terminando y estamos a punto de llegar al caserío el aguacatillo donde vive ever for ever the only one si seguimos recto vamos para Tepeyac Guarjila Zumpul estamos como a 20 minutos de Zumpul cruzamos a mano izquierda y estoy como a unos 45 metros 40 metros de la longitudinal del norte y si usted reconoce esta casa ya saben donde llegamos bueno bueno hemos llegado al final de este video hemos llegado son las 4 y media de la tarde hemos andado siempre en las mismas rutas del BMW regresé en la tarde a ver donde el señor que lo está reparando la puerta que la tienen que hacer llegar a su nivel ya va en buen proceso yo creo que mañana ya lo tiene el pintor de regreso y creo que lo va a pintar mañana y me lo entrega lunes o martes pero ha sido un día largo para mí porque he andado en la calle siguiéndolo empujándolo al pintor aunque el pintor es mi amigo verdad él me pintó el Mercedes Benz la vez pasada y me lo dejó uva es un Mercedes Benz 190E año 1992 es un clásico de las bellezas que tiene Mercedes Benz miren que bello me lo dejó Kevin uva me lo dejó chévere bueno de esta manera me estoy despidiendo con este videito hemos llegado a la casa estoy un poco relajado por aquí estamos sentados en esta banquita ya dentro de poco ordenaremos un par de pupusas para cenar con los sobrinos y la suegra y mi mamá y de esta manera cerramos este video y gracias por estar al tanto de ver los videos de Everforever gracias por el apoyo se les agradece suscribanse al canal si no me conocen yo soy Everforever denle like comparten con sus amigos toquen la campanita dejen sus comentarios que son muy importantes se despide desde la casa de Everforever hasta la próxima señores miren que belleza nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video